¿Un momento de tu carrera que elijas? ¿Un momento? Sí. La Copa Libertadores con San Lorenzo. ¿El gol que más gritás en tu vida? Y que más grité o que más gritaron puede ser contra Botafogo, sí. Con San Lorenzo o con Botafogo. ¿Un amigo que te haya dado el fútbol? Gentiletti, Buffarini, Pampa Sosa, Acevedo. ¿Mejor compañero que te tocó tener en la gacha? Drogba, Angelito Correa, Kuki Silveira. ¿Mejor compañero que te tocó tener fuera de la gacha? Puede ser Gentiletti, Santi Gentiletti. ¿Un jugo que te hubiera gustado haber tenido como compañero? Aymar. Me hubiera gustado poder haber jugado con él. ¿Mejor putear que recibiste en una gacha? ¿Te lo tengo que decir? Sí, vale, vale. Mercenario, de todo. ¿Te peleaste alguna vez con un vestuario en una gacha? No, no. Pelearme a las trompadas, eso no. Discutir, a veces sí, pero no, no. Nada más que eso. ¿Una cámara? Por ahí tenía las canilleras con la foto de la familia. ¿Tres personajes del fútbol para llevar al próximo crucero de Neymar? Tres personajes, puede ser Alan Ruiz, el Loco Migliore y el Kuki Silveira, puede ser. ¿Nacho Piatti en tres palabras? No, tranquilo, humilde y normal, como todos.